Me llamo Sato y me he mudado al apartamento 203 de al lado. Aceptad esta pequeña muestra de buena voluntad. ¿Y tus padres? ¿En el trabajo? Estoy alquilando el apartamento de al lado yo solo. Bien, que la buena dicha sea con vos. ¿Que lo está alquilando él solo? ¡Cotarito! Gracias por los pañuelos de ayer. Ahí va, sois la inquilina del 201. Me alegro de veros. Me llamo Mizuki, ¿vale guapo? ¡Hola, Cotarocillo! ¡Un peluche de tono saman! Aceptaré esto con agrado. Sin embargo, no volváis a acercaros a mí, inquilino del 102. Soy Tamaru. ¿Pasa algo? No logro hallar la bañera. Estos apartamentos no tienen bañera. ¡Qué bien! Ha sido un baño muy agradable. Mañana, después de bañarme, probaré su leche embotellada. Te quedarás sin pasta enseguida si pagas por ir a los baños cada día. ¿Tus padres no están por aquí cerca? Lo estaban, pero ya no. Bueno, yo tampoco los tengo. Debéis de sentiros solo. ¿Tú te sientes solo? ¡A los dos nuestra madre nos ha dejado tirados! ¡He dicho que no nos han abandonado! ¡No nos han abandonado! ¡Mentira! ¿Tú no os aman? Vos sabéis, habéis hecho un buen trabajo. Está muy rico, ¿verdad? Sí, me gira mucho. No sabía que el hecho de haber nacido hubiese sido algo bueno. No me desagradaréis aunque lloréis mucho. Llorar no es nada malo. Lo sabía. Él siempre va dos pasos por delante de mí. ¡Eres el mejor! ¡Hagámonos más fuertes juntos! ¡Por supuesto! ¡Hagámonos más fuertes juntos!